Minutos de la mañana, estábamos muy contentos, riéndonos un poco, ¿no? De qué se trata Sonido Bestial, que es la nueva entrega que nos prepara YP. Vamos de inmediato con mi invitada, que es de Cire Mandrile. ¿Lo dije bien? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gustosa de conocerte en principio. Igualmente. Y conocer detalles, de qué se trata esa nueva propuesta de YP, que entiendo les va muy bien. Ahora abren todo el abanico a la música, experiencias, emociones. Cuéntanos. Este programa es distinto a varios, porque creo que es el primer programa de música en el cual se revisa los discos más emblemáticos o que marcaron historia en nuestro país, ¿no? Todas son bandas peruanas, por ejemplo, ha estado con nosotros el grupo Río, los Chapis, Leucemia, ¿no? Y se habla de los discos que marcaron una etapa distinta en toda nuestra historia musical peruana. Y es súper divertido, porque conoces la anécdota de los discos, cómo funcionaba todo el sistema de producción para hacer un disco en esas épocas, ¿no? Cómo era el público. Además, como el protagonista en escena, digamos. Así es. O en escena, ¿no? Aquí no es que vas a poner play o pones play, sino que te los traes. Exacto. Y aparte que esa es una conversación. El mismo artista explica, no solamente desde, o sea, cuando reventó el disco, sino el proceso de cómo se hizo, cuál es el contexto en el que se vivió, ¿no? Y de dónde viene, de dónde nacen las composiciones. Y es súper divertido, porque se habla mucho de las anécdotas, ¿no? Qué lindo. Y sí, es súper emotivo. Marca época, ¿no? Decir, ¿eh? Marca época, marca... Marca época, así es. Claro que sí, me imagino. Por ejemplo, cuéntanos un poco de lo que vemos. Por ejemplo, ahí estábamos en los Chapis, fue súper, súper emotivo, porque hablamos de cómo se hizo el disco, pero cómo ellos también, al llegar a Lima, se encontraron con mucha gente que también venía de provincia, ¿no? Y hicieron esta fusión maravillosa de la cumbia con el huayno y otros sonidos tropicales, y cómo eso los hizo realmente reventar en todos los lugares, ¿no? Y hacer de ellos unos iconos. Marca una época, aquí vamos a sentir esa emoción de mucha gente que también con esta música ha marcado etapas de su vida. Así no, todo el mundo, la mayoría de la gente que ve el programa se va a sentir identificada. ¿Por qué? ¿Quién no escuchó Televidente, no de Río, que se vaya, ¿no? Este, o sea, son canciones que realmente todos hemos pasado por esas canciones. Usualmente son bandas, al menos las que nos ha tocado hasta ahorita, que han marcado historia en los 70s, 80s, hasta 90s. Lo que no te voy a decir es que siempre marcando un poco también la pauta cultural, usted va cuidando de ese lado, porque la música es cultura también. Por supuesto. Se identifica como país, como, en fin. Así es, es súper, súper importante. Y aparte que mucha gente joven ahorita está, por ejemplo, haciendo propuestas de fusión con música andina, ¿no? Con varios géneros vernacular, disculpa, vernaculares. Y tienen que saber quiénes abrieron las puertas a lo que... Y le pusieron el sendero, el camino. Exacto. A lo que puede ser una pre-industria musical, de la cual todavía estamos luchando para construir. Claro, pero yo creo que estamos avanzando. Y precisamente con espacios como el que tú nos estás presentando, se avanza también en ese cometido. Además, que hay anécdotas súper chistosas. O sea, el programa es súper lindo, es súper bonito. Tiene que ver. Es un programa adrenalínico. Ahora, cuéntame la temporada. Esa es una primera temporada. Es una primera temporada. Son 13 episodios. Y ya los artistas, ya hemos tenido a varios artistas. No te puedo decir quiénes vienen todavía. Ah, pero ya te iba a preguntar, danos un parcito así. Bueno, los ya pisos obviamente han estado ahí. Sí, los súper carismáticos de Río. Infaltables. Infaltables. Hemos tenido a Leucemia, ¿no? Con el disco A la Mierda a lo Demás. Ese es el disco... Es así el nombre. Así es el nombre del disco, por si acaso. Así es, por si acaso. No, y hemos tenido a Manuel Chaprado, que es el gran guitarrista andino, ¿no? Que ha tuleado por todo el mundo. Y todos los géneros son distintos y son gente que nos representa en la cultura musical peruana. Y aparte que sus historias son súper bonitas. Tienen que ver con todo el contexto que se vivió en el Perú. Es súper, súper bonito. Una cosa es, además, que solamente escuchemos la música. Y otra cosa es escucharlos. O sea, ellos... Exacto. Es un programa en vivo, grabado, arranca el sábado, el 8 de junio. Así es, a las 7 de la noche. Tiene que ver, eso a las 7 de la noche. 7 de la noche. Esa primera temporada de 13 capítulos. Por lo tanto, ¿hay más? Hay más, más. Se vienen más. Se vienen otras grabaciones con gente que no te puedo decir. Todavía no. Pero que encima yo soy fan de todos ellos. Bueno, se ha planteado eso, se ha formateado, digamos, entrevistas que sean de manera de una conversación. ¿Y qué tanto nos van a permitir estos espacios conocer de ese personaje, que tú ves, de frente al micrófono, de frente al público, cantando y dando lo mejor de ti para su música? ¿Nos va a permitir conocer algo de ellos mismos también? No sabes las anécdotas que hay, nos hemos reído, también ha sido muy emotivo por momentos, se nos ha hecho el nudo en la garganta. Los conoces de una manera que de repente, claro, tú los ves y siempre los has visto y has toñado su música, pero no los has conocido de verdad. Exacto. ¿Eso le encanta a la gente? ¿Crees tú? ¿Le tiré? Eso lo gusta. Bueno, a mí me hizo mi nudo en la garganta un par de capítulos de grabaciones, me hizo mi nudo en la garganta y también nos hemos matado de risa en momentos y han habido cosas que yo no sabía para nadie, que nadie se imaginaba, ¿no? De los artistas y realmente creo que es súper enriquecedor, ¿no? Para el que ve y aparte que ha sido fan también, ¿no? Claro, además que van a haber muchos fans de distintos géneros musicales. Oye, hay unas historias de los hits que tú has escuchado en radio que tú no te imaginas las historias que son, ¿no? Ah, pero no hay que perderse, pues, el sonido bestial, ¿no? ¿Por qué el nombre, ah? Me intriga. El sonido bestial. Bueno, tiene que ver con un tema de salsa, que es bien amplio, pero de ahí lo vamos a conversar más, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces la invitación, acompáñanos un poco, la invitación al público, a partir de este sábado, ¿verdad? Ya, perfecto. ¿Dónde está la cámara? Ahí, ya. Chicos, tienen que, este sábado a las 7... ¿Dónde, allá? Ahí, ahí. Ya no sé, es el medio, ¿ya? El sábado a las 7 de la noche es el primer programa de sonido bestial. Y creo que, no, estoy segurísima que les va a encantar, no saben lo que es escuchar a los artistas, de los cuales he escuchado todos los hits, que he escuchado 80, 90, y realmente es súper enriquecedor. No saben las anécdotas que han escuchado y verlos tocar en vivo después de tanto tiempo, se van a morir. Tienen que ver este sábado a las 7, sonido bestial. A partir de este sábado, todos los sábados. Todos los sábados. Así es, vamos con la claqueta, no te me vas a ir sin que veamos juntas esta claqueta, porque además, ¿en qué canales los vamos a ver? Uy, acá los tengo, Movistar, en Movistar Música, 319, y en HD 772, en Claro TV, 45, pero en HD 545, que mala memoria tengo. Ni te preocupes porque en la pantalla lo tenemos. Perfecto, ya. Ves Cable, en 28, Cablevisión, 66, y también en el 58.3, y en Canal Digital, 7.4. Ahora, yo quiero preguntarte, es decir, tú que eres música, que eres artista, pienso siempre que los artistas tienen una sensibilidad súper especial. ¿Qué mensaje les haces a esos chicos? Hay muchos proyectos el día de hoy, fusiones, como tú muy bien lo mencionabas, y que no saben de pronto cómo presentar su proyecto. ¿Qué les dices? Yo creo que este programa, más que todo para ellos, va a ser súper útil, porque los artistas cuentan cómo han luchado y todo lo que han tenido que hacer para lanzar sus discos y para que puedan exceder espacios que antes estaban cerrados en la televisión y en las radios. Entonces, realmente va a ser súper, súper enriquecedor para los jóvenes también. ¿Pero crees tú que cada día se rompe más con esta especie de barrera, de este tema de muro, digamos, en el sentido de que ya no, o sea, ya en la música, cada día se abre más caminos, crees tú? Claro, pero no solamente de los medios, es cómo saber administrar tu arte y de eso también se trata, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Sí, es súper bonito. Bueno, chicos, damas y caballeros, el público en general, todos estamos invitados. ¿Quién no quiere disfrutar de la música? No, olvídate, tienen que verlo de todas maneras. Sábado, 3 de junio, 7 de la noche. 7 de la noche, sonido bestial. Sonido bestial. Gracias. Con la conducción de Desiree Mandrile, que su vez es muy bien encantada. Qué miedo. Qué miedo, no. Encantado de recibir. No, imagínate, gracias por el espacio. La verdad es que IP está muy bien, ¿ah? Uf, no, y hay otros programas que se vienen que están buenísimos y no se pueden perder. Bien, es la apuesta, ¿no? Este de Perú, del canal, de los peruanos, por llevar un espacio propio para los niños, para los chicos, para los adherentes, y este no tiene edad. No, y aparte que llega a todo el mundo, está súper lindo. Felicitaciones. Muy bien, a la producción que están aquí conmigo, los saludo y les auguro lo mejor de lo mejor. Sábado 8 de junio, IP, 7 de la noche, sonido bestial. Gracias. Gracias a ti. Que te vaya muy bien, muy bien.